Bienvenidos nuevamente a el portal de Pulpa Publishing, noticias, etcétera. Bueno, hoy básicamente vamos a presentar los tres dibujos que ya llevamos elaborados y que nos han mandado. Estos dibujos son ilustraciones que nosotros hemos pedido para que los escritores, cualquier persona que desee escribir un cuento, se inspire en alguno de estos dibujos o en todos ellos y escriba un cuento por dibujo, el cual deberá de tener unas 500 palabras mínimo y máximo 1500. Estamos hablando de cuentos muy chiquitos, muy, muy chiquitos y queremos explotar la creatividad de cada uno de ustedes. Y están ustedes invitados a escribir un cuento de cada uno o de uno de los dibujos. Bien, Pulpa Publishing no va a meterlos a un jurado. O sea, estos tanto los dibujos como los cuentos no se van a juzgar, no se van a mandar a ningún jurado. ¿Por qué? Porque no queremos hacer menos, invalidar la creatividad. Queremos invitar a la creatividad. Entonces, Pulpa Publishing decidirá qué cuento, con qué ilustración se publicará y publicaremos un libro para niños en el 2023 en base a esto. Entonces, esa es la invitación, es una invitación especial y en un momento les voy a presentar los dibujos. También quiero comentarles que próximamente, probablemente en un mes, ya sé que nos hemos tardado mucho en este año, se presentará el libro de ganadores del concurso de Historia Corta 2022. Creo que ha quedado muy bonito. Estamos en la parte final de formato. Creo que les va a agradar a la mayoría de ustedes y las cinco obras elegidas este año realmente vale la pena leerlas. También quiero hacer la invitación extensa para que escriban una historia corta para el concurso 2023 Historia Corta de Pulpa. Les platico un poquito acerca de cómo es la base. Tiene que tener mínimo 5.000 palabras y máximo 15.000. El tema es libre completamente. ¿Y cómo se hace? Ok, se manda al coordinador, que en este caso soy yo, José Antonio Arjonella. Yo elimino el nombre del autor y lo mando al jurado. El jurado, sin saber quién es el autor, lo lee y lo califica. Para el 2023, mediados o otoño, no sabemos cómo nos va a ir en el 2023, se publicarán los ganadores del concurso Historia Corta Pulpa 2023. Bien, sin más por el momento, les presento los tres dibujos que ya tenemos para que ustedes los disfruten. También les pido atentamente que validen a los jóvenes, niños, niños, adultos, quien quiera participar en enviarnos una ilustración, un dibujo para los futuros cuentos para niños del 2023. Sin más por el momento, los dejo con las ilustraciones. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. It doesn't help me, do you want to hear how it feels? Do you want to hear about the deal I'm making? You, it's you and me, it's you and me, it's you and me, it won't be unhappy. We need all the good, make a deal I'm making. We'll make a deal with Scott and I'd get him to swallow our places, We run out of that road, we run out of that hill, We run out of that building, To leave all we can. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!